Ay, ya estoy cansado de estar aquí en esta casa. ¿Cuándo nos vamos a ir? No sé, hay que preguntarle a nuestra abuela. A ver, vamos a preguntarle a la abuela abuelita. Hola, mira, ahí es Dani. Espera, espera, espera. Hola, Dani. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál pregunta? Abrazco. ¿Se vio mi nuevo bigote? Hola, abrazito, abrazito, abrazito. Hola, ¿qué pa' qué haces? Me acabo de detener. Hola. Oigan, vamos a preguntarle a la abuelita. Vamos a preguntarle a la abuelita. Sí podemos salir a jugar. Sí podemos salir a jugar. Vamos. Vénganse, vénganse. Está arriba. Ah, está arriba. Bueno, vamos. Abuela. Abuelita. ¿Pero qué? ¿Por qué te caes? Abuelita. Abuela. Pero abuela, te queríamos preguntar. Sí, podemos salir a jugar con nuestros otros amigos. ¿Podemos? Mira, bebé Wismon, mira, mira. No, no, no nos voy a dejar salir. Ustedes están aquí presionados. ¡Es que abuela! ¡Qué le hiciste, Timo! ¡Se cayó! ¡Pero mira, la plan que no te levantes! ¡Tomo, vámonos, vámonos! ¡No me salta el baño! ¡Y aquí qué vamos a hacer! ¡Le acabamos de pegar a él! ¡Hay salsa de tomate! ¡Está agujada! ¡Es que no la vida! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Támonos! ¡Gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Es la violencia! ¡No, no es violencia! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Ya estamos acá! ¡Ya estamos acá! ¿Dónde están ustedes? ¡Estoy abajo, el tío Edith! ¡Hola, hola! ¡Me acabo de buguear! ¡No te buguees! ¡Corre, corre! ¡Dónde se sale! ¡Eh, tengo a la abuela acá! ¡No, no puede ser! ¡Abuela, ya no sabías hacer nada! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, loco! ¡Corre, dale, corre, dale! ¡Eso sí está tan bien aquí! ¡Yo estoy tranquilo acá! ¡Estamos haciendo un abrazo! ¿Qué están haciendo? ¡Ah, no, nada, nada! ¡No se están dando un abrazo! ¡Abuelita, te quiero! ¡No! ¡Ahora que la aquí mandó a volar! ¡A mí! ¡Abuela, no mandes a volar a ti! ¡Ay, no! ¡Le pegué mal! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sabes qué, abuela? ¡Eso es por no darme este tiro! ¡Y! ¡Ayúdenme a patear! ¡No! ¡Ayúdenme a patear! ¡Estoy tratando de ayudarles, pero también estoy electrocutado! ¿Pero quién sale? ¡Quién es el que acabaron de patear, tonto! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Mira, abuela, ¿sabes qué? ¡Le tiré mal el plato! ¡Mira, abuela, aquí no! ¡Ay, Dios mío, santo, que me patea, me patea! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Aquí me haces hervir los platos! ¡Toma! ¡Toma ya, toma ya! ¡Vamos, que los voy a cocinar y me los voy a comer! ¡No! ¡La abuela, ¿qué le pasa? ¡Este niño, coño, es que de comer, no es que de comer, la abuela! ¡Agárrenla ya! ¡No, no, no, no puede ser! ¡Me sacó el jardín! ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡En el jardín! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Y ahora, y ahora, aquí, y ahora, aquí! ¡Aquí nos escondemos, vengan, vengan, vengan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acá, acá arriba, acá arriba! ¡Aquí, la abuela, no, no, pa, a ver! ¡Escóndense! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Estamos en un coche! ¡En un lugar! ¿Dónde está? ¡Abuela, no! ¿Qué me estás haciendo? ¡Alguien me está haciendo una llave! ¡No, no, 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 no! ¡Chico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos está fumigando! ¡Pero que no somos mosquitos! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Ay, se patearon el Dani! ¡Ven, toca, dale! ¡Tiremos, llego! ¡Mejor que busquemos llaves! ¿Pero por acá no habrán lanzas afuera? ¡No, nada de lanzas, nada de lanzas! ¡Busquemos llaves primero! ¡Vamos por las llaves! ¡Aguien, se esperan! ¡No lo voy a alcanzar! ¡Por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos, vamos, abuela! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Por favor! ¡Vamos a buscar el primer piso! ¡Vamos a buscar el primer piso! ¡Vamos a buscar el primer piso! ¡Ah, cierto que es la abuela, pobrecita! ¿Qué? ¿Me pueden llevar a la escondite? Que creo que hay una piedra por allá que explotan! ¡Es acá, es acá, mira! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, síganme! ¡Por aquí, mi mami! ¡No me empujen! ¡¿Quién se cayó o quién se cayó?! ¡Por acá, por acá mi mami me dijo que había una piedra que explotaba! ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Miren, miren! ¡Esa es la piedra que explota! ¡Madre mía! ¡Vamos a tirarle la piedra que explota! ¡Vamos, vamos! ¡Abuela, vamos a jugar a que te pegue un rocazo! ¡Vente! ¡Vente, abuela! ¡Vamos a jugar! ¡Estamos en la sala! ¿Qué es eso? ¡En el lobby! ¡En el comedor! ¿Qué es eso? Sí. ¿Dónde está la abuela? ¡Abuela! ¿Alguien se acordó ponerle GPS a la abuelita? ¡Una! ¡Se perdió la abuelita! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡Tírale la cosa que explota! ¡Hola, abuelita! Mira, ¿has conocido alguna vez una piedra? Pues mira, toma. ¡No! ¡Esto es muy fuerte! ¡Creo que es un ocho fuerte! ¡Ay! Anoche tuve una pesadilla muy fea y fue con ustedes dos. ¿Pero cómo que pesadilla? ¡Yo soy muy lindo! ¡Ay! Yo soñaba que nuestra abuela nos quería hacer daño. ¡Ay! Yo creo que hay que darle una oportunidad para que seamos amigos. A ver, abuelita. ¿Dónde está la abuelita? ¡Le voy a contar mi sueño! ¡Le voy a contar mi sueño! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué? ¿El abuelito trajo un nuevo perro? ¿Lo escucha? ¡Hala! ¡Hala! ¡Es cierto! ¡Tengo miedo! ¡Vamos a conocer al perro! ¡Vamos! ¡Pero primero que nada! ¿Dónde está la abuela para preguntarle? ¡A la abuela está me acarizando el perrito! ¡Yo creo que sí! ¡Qué me metió un cargazo! ¡Vamos para arriba! ¡Mírala ya! ¡Abuelita! ¿Están sintiéndome? ¡No! ¿Quién le lanzó eso? ¡Vamos a preguntarle! ¡Vamos a preguntarle! ¡Abuelita! 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 ¿Tú tienes un perro nuevo? ¡No! ¡Rompió una puerta conmigo! ¡No! ¡Ay no! ¡Se reveló la abuela! ¡Dios mío! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue! ¡Me luché, niño! ¡Ay no! ¡Corre! ¡La abuela está conmigo! ¡Ayúdenme! ¡Pero salta por la ventana! ¡Ay Dios mío! ¡Alguien me ayuda! ¡Ven! ¡Salta por la ventana! ¡Ay! ¿Qué ayuda? ¡Ay! ¡Mi abuela me tiene arrinconado! ¡Me ayudan! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Rompió la puerta conmigo! ¡Qué agregió a esa señora! ¡Escuchó un golpe fuerte! ¿Qué pasó? ¡Es que es mío! ¡Ay no! ¡Está rompiendo todo conmigo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡No! ¿Pero qué le pasa a la abuela? ¡Está loca! ¡No! ¡Ahorita me escuché con la pimienta! ¡Me envenenó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quién está conmocionando en un hueble! ¡Ay no! ¡Vengan pa'cá fuera! ¡Vengan pa'cá afuera! ¡Timotimo sígueme! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vamos! 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 ¡Cómo sabías que era yo niño rata! ¡¿Dónde está Dani? ¡Abuelita me tiene dentro de la sala! ¡Dani ven! ¡Sale al jardín! ¡Al gareje! ¡Al gareje! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Está acá conmigo! ¡Vengan! ¡Te voy a cocinar! Oiga, abuelita, espere. ¿Dónde está el perrito? El perrito ese que estaba agrando. ¿Qué trajo usted? ¿Quieres encontrarlo? ¡Sí! ¡Pues no! ¡Caro! ¡Corre! 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 ¡Juguemos en el... ¡Que traje! ¡No está! ¡Que ve a Wismos! ¡Bebe, Alex! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Abuelita! ¿Qué? ¡Toma! ¡Oh, hola! ¡Se quedó quieta! ¡¿Qué le pasó?! ¡Le atravesé el pecho! ¡Ay Dios mío! ¡Me acabaron de enterrar una raza! ¡Ay Dios mío, santo! ¡Por qué voy a cocinar! ¡No, no, no, no! ¡Corre, te mueve! ¡Ven, sigue, me sigue! ¡Me dan y dónde está Dani! ¡Dani! ¡Dónde está Dani! ¡Dani! ¡Atrás de la abuela! ¿Dónde? ¡Atrás de la abuela! ¡Allá viene con una lanza! ¡Pégase la pegan! ¡Pégase la pegan! ¡Oh, no! ¡Agárrenme todos los ojos! ¡Para entrar a la casa! ¡Sí, sí! ¡Agárrenme todos los ojos! ¡Sí, sí! ¡Vamos por las cajas! ¡Agárrense, agárrense, 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 agárrense otra vela! ¡Vamos a la caja! ¡Yo, yo, yo, yo también soñé con una piedra que explotaba! ¿De verdad? ¡Ay, yo, 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 la vi, la vi, la vi! ¡Venga, venga! ¡Madre mía, madre mía! ¡Aquí está la puerta secreta, venga! ¿Qué estoy yendo? ¡Hala, tengo, tengo, tengo algo con lo que cortan carne, chicos! ¡Madre mía! ¡Eso es! ¡Hala, una cuchara! ¡Efectivamente, compañero, una cuchara! ¡En efecto, mi estimado, licenciado! ¡Abuela, mira, toma! ¡Yo también! ¡Yo también tengo una cuchara! ¡Chavo! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡La abuela ya está! ¡Vamos a ganar! ¡Ay, la abuelita resiste! ¡Hala! ¿Qué hace? ¿Pero a quién empujó a este niño? ¡No, no, no, no! ¡No tiene! ¡Ya vamos a ganarle a la abuelita! ¡Ya lo hizo! ¡La abuela se está cayendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pateó! ¡Me pateó! ¡Vame, vame! ¡Me metió el cagón! ¡Me acabó de juguear! ¡Ah, no, aquí estoy! ¡Tú, tú, no! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada! ¡Ya lo agarro! ¡Ya lo agarro! ¡Lo vamos a lograr, chicos! ¡Perfín vamos a salir a jugar! ¡No, nunca van a salir a jugar! ¡Claro que sí! ¡No, nunca van a salir a jugar! ¡Pénganle la última boutique! ¡Lola! ¡No, no, no! ¡Somos libres!